Se llama la voz del Huitlacoche La boda la celebraban en la semana de Coyote La boda la celebraban en la semana de Coyote Estaban los guacolos, cantando bien en su dios Estaban bien borrachos, cuando llegó el tecolos Cuando llegó el tecolos, calmándoles el mitote Hoy se casó el Huitlacoche Con una horraga famosa, la boda la celebraban Allá por la Romorosa La boda la celebraban Allá por la Romorosa Ya estaban en el estado cuando llegó su piloto Gritaban en el estado cuando llegó su piloto Pidieronle a su gambar, rodeado pero compran Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Huitlacoche Con una horraga famosa, la boda la celebraban Allá por la Romorosa La boda la celebraban Allá por la Romorosa Saquen a bailar al Pentecada Sigue los solecitos, oiga Barito Y ese son el pisolero, dice Y zapatero ya ¡Vamos! 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 Y esos son los viejitos, oiga ¡Puede el aplauso! ¡Puede el aplauso! ¡Puede el pecado! ¡Eso! ¡Que se vea el ambiente increíble! ¡La oscura! ¡Maldito! ¡Puede el nico! ¡Zapateria! ¡Puede el agua! ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Para el amigo Kenry Carrera